Ahorita que mencionas eso de Bellas Artes, wey, haces un comentario de que hubo varios, o como que hubo una generación de oro así como en la tele, wey, que hubo la golden era de donde estaba Pedro Infante y Javier Jorge Negrete y todas estas madres, o sea, ¿cómo es esa? O sea, ¿por qué se le dice así a esa generación? O sea, ¿hubo un declive después? O sea, no sé si te acuerdas de lo que pasó como con el Quinto Escalón, wey. No. Bueno, el Quinto Escalón igual fue una de las plazas más grandes de Latinoamérica y de ahí salieron, fue el Semillero del Duki, de Paulo Londra, que estos vatos se fueron más al rollo musical. Ahí empezó, ¿quién más? El Sony también tenía batallas por ahí. Este vato, el DCA, que era el Alejo, este vato también empezó ahí y terminó en la música. Dani empezó ahí, terminó en la música, clan. O sea, como mucha gente, fue un semillero muy grande el Quinto Escalón. Pues hubo un tiempo en el que en la Ciudad de México a Bellas Artes los comparaban con el Quinto Escalón, ¿sabes? Y mucha gente decía, wey, así como de, ¿qué pasaría, wey, si pusieras a los de Bellas Artes contra los del Quinto Escalón, wey? Y la gente se lo imaginaba así, porque en ese entonces pues iba potencia, iba estigma, de repente caía un Red One. Siempre estuvo acá el Warrior, que es un personajazo de allá de Bellas Artes, que poca gente lo conoce. La verdad me gustaría más que tuviera un poquito más de reconocimiento. Es un tipazo, es un tipazo el Warrior. Y así, ¿sabes? O sea, como que todos los días, el artesano, wey. O sea, todos los días estábamos rapeando, todos los días había alguien, wey. O sea, le caía el Tétrico, rara vez le caía de Croruja. Antes, sí le caía mucho de Croruja, pero antes, antes de que yo llegara. Este, Leviatán. O sea, un chingo de gente, wey, que pues cada quien como que decidió su camino. Pero cuando, por ejemplo, se fueron estigma y potencia, wey, se sintió bastante el cambio, wey. O sea, y al final ya nada más éramos como que íbamos artesano, iba yo, iba Red One. Y fuimos así como que los que nos quedamos, pero pues igual nosotros teníamos otras cosas que hacer, ¿sabes? Sí, yo de repente... Fueñando menos. Sí, 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 empecé a ir menos. Yo tuve otros asuntos, clubía personal, tuve una relación y pues empecé a dedicar más tiempo de ese lado que a Bellas Artes. Ya no iba a diario, ¿sabes? Igual siempre fui de pensar que si estabas todos los días en Bellas Artes, como que le quitaba el punto mágico a la gente que quería verte, ¿sabes? En las batallas. Era como de que, wey, ¿para qué voy y pago una entrada a un evento? Sí, lo veo todos los días aquí. Si a este bato lo puedo ver todos los días en Bellas Artes. Entonces, pues sí, fue también como de que en cierto punto me alejé un poquito. Y yo siento que todo ese tipo de cosas fueron parte de que me fui enfriando, me fui enfriando, me fui enfriando. Y pues no es lo mismo llegar a una competencia después de estar practicando todos los días un mes que llegar a una competencia después de dando exhibiciones cada fin de semana y llegar a una competencia. Porque ciertamente hay ocasiones en que una exhibición realmente no te propone un reto. Tú llegas y rapeas una exhibición nada más por cumplir con la chamba. ¡Qué saludos al Cetra! ¡Qué rifado se dio contra el RC! Exactamente. ¡La neta! Pero pues realmente en una exhibición no tienes nada que perder, wey. Sí, claro. O sea, tú nada más llegas... No está lo mismo, pues no es la misma esencia, wey. Llegas, rapeas y ya, wey, ¿sabes? O sea, a lo mejor si tú eres la persona por la que batallaron por darse la exhibición, que a mí me pasaba, o sea, era así como de que a veces no te proponen. Sabes que tienes que rapear para cumplir el trabajo, ¿sabes? Pero pues no es lo mismo que estarle dando toda la semana y al final... Si no tengo que depender de eso, ¿no? Y el fin de semana llegar a un evento y darle, darle, darle y buscar ganarlo, ¿sabes? O sea, no es lo mismo estar entrenando toda la semana y al fin de semana ir a competir para buscar ganar un evento. O sea, no es lo mismo tener una batalla a la semana que estar toda la semana para pronto. Y este... Y pues quieras que no, te enfrías, wey. Y de repente empiezas a tener pedos anímicos, que por lo menos fue a mí lo que me pasó, ¿sabes? O sea... ¿Por preocuparte por el freestyle que hacías o...? No, 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 no. O sea, cosas externas, ¿sabes? O sea, y... Y realmente yo llegué a un punto en el que me atrofí la cabeza, ¿sabes? O sea, yo ya no sabía qué hacer. Yo ya estaba muy desesperado. No tenía como la idea bien clara de hacer lo que me gustaba y luego ya llegaba a los eventos y que me tiraban de que eres campeón en España y que la chingada y que aquí luego, no sé, ciertas cosas. Acá bien haters, ¿sabes? Sí, pues que siempre vas a tener ese tatuaje bien impregnado, ¿estás de acuerdo? Sí, es algo que siempre va a estar, ¿sabes? Siempre vas a apestar a campeón español. En ese tiempo yo no tenía la cabeza para lidiarlo. Para procesarlo. O sea, porque a lo mejor al principio, güey, puedes hacer algo chido y que te tiren, pues dices... Y piensas en cómo contestarlo, ¿sabes? Pero en ese momento yo no tenía la cabeza para lidiarlo y yo me enojaba, güey. Y cuando estás enojado siempre he pensado que una cabeza enojada no piensa igual, güey. Claro. Entonces yo me enojaba, güey, y empezaba... El que se enoja pierde, ¿no? Sí, no, no. Y yo caía así como que en esa idea y dejaba de ser competitivo. O sea, ya no pensaba, ya nada más quería... Había días en los que nada más quería terminar esas batallas y ya, ¿sabes? O sea, quería terminar la batalla y salirme, güey. A veces irme a mi casa, güey, y a veces... Y es algo que mucha gente no entiende. A lo mejor dice, ay, pinche a tu mamón, güey, nomás terminó y se fue. La verdad es como que, güey... Sí, sí, sí. Es una presión bien cabrona, ¿sabes? Y pues yo caí en ese punto y pues aparte, digo, con lo que yo traía atrás arrastrando de un chingo de pedos personales, pues sí fue así como de que... No sé, güey, ¿sabes? O sea, necesito un respiro, necesito alejarme, necesito... Sí. ¿Y es parte de lo que haces ahorita que estás aquí? O sea, te decidiste venir como para un respiro, para enfocarte en otra cosa. Digamos que es la etapa final, güey. ¿De qué? ¿Del freestyle? No, no, no. Como que de todo ese... Es el closure, el... Ese pedo de mi vida, ¿sabes? Como que cerrar ese ciclo yo siento que, ajá, tenía como un pedo... Existencial. Ya en la Ciudad de México, ¿sabes? Como que ya me quería alejar. Siento que a veces todo lo malo que me pasaba era porque estaba allá, ¿sabes? Entonces ahorita que estoy aquí, estoy bien relajado, estoy lejos, güey. Yo siento que nada de lo que pase allá me afecta, güey, ¿sabes? Sí, un cambio de aires. Mátense entre ustedes, güey. Ahí nos vemos en medio año, güey. Y sí, güey, ¿sabes? O sea, yo llegué a ese punto en el que ya neta ya era insoportable. Para mí yo no tenía cabeza para estar pensando en ese pedo, güey. Me deprimí, güey. Me dio ansiedad, me dieron ataques de pánico. Ya me la pasaba mal, güey. Yo conmigo ya era así como de que ya ni siquiera llegaron unas batallas, güey. Me era satisfactorio, güey. Terminé yendo al psicólogo, fui a terapia, güey. Te digo que tomé medicamentos. Que es válido, ¿no? Al Chile. O sea, toda la gente que tenga un problema, que sienta que su guía está saliendo de control, puede ir a terapia. Inclusive tenemos aquí una psicóloga de cabecera. Psicóloga loreña. Aquí la pueden ver en el programa también. Checar. Totalmente de confianza. Totalmente de calidad. Yo no traigo a alguien que no tenga calidad en lo que hace. No tengo una buena ética de trabajo. Al Chile. Pues ahí lo pueden revisar y es completamente válido a la gente. No sé si haya todavía alguien que tenga arraigada la idea de que ir a terapia es en contra de la voluntad de cada quien. No, no. Al Chile no, güey. Al Chile de terapia es... Ir a terapia es el acto de amor propio más grande que puedes hacer por tu vida, güey. Sí, man, güey. La neta. Y te digo, o sea, yo fui, agarré esa terapia, güey. Y sí aprendí un chingo de cosas, güey. Ya después acá como que pasé por mi luto de desapego, güey. Porque la neta sí tuve un encule. Sí, es un proceso. Tuve un encule muy cabrón, güey. Que igual parte de eso, pues... No he hecho la culpa, pero pues indirectamente, güey, la situación anímica en la que terminé después de esa relación, güey. Sí, te dejas visible muchas veces eso y te deja... Porque muy vulnerable es la palabra. Sí, ¿sabes? O sea, yo creo que a lo mejor igual y los dos salimos tocados, pero pues igual yo pagué mi... Sí, tú no sabes cuál fue, pues, pero... Mi pedo, ¿sabes? Sí, pero ya era famoso, ¿no? No, güey. Y sí... Sí, güey. O sea, ¿sabes? De vivir solo, güey. Yo ya vivía solo, güey. Ya de alguna manera me sostenía de este pedo. Y terminé viviendo en casa de mis jefes otra vez, güey. Regresé, güey. Llevaba como dos años sin trabajar, güey. Tuve que volver a trabajar, güey. O sea, como varias cosas, ¿sabes? A mí la vida como que me llevó para arriba y después me tiró de un chingadazo, ¿sabes? Sí. La pasé mal, güey. Realmente la pasé mal. Y ahorita sí estoy como que en ese cierre de que ya, ¿sabes? Necesito un respiro de la Ciudad de México, estar un poquito lejos, pasármela relajado, enfocarme en mi proyecto y más que nada recuperar como la esencia de lo que tenía con este pedo, ¿sabes? Sí. Yo sé perfectamente que en el momento en el que otra vez como que deje ese sombrío pasado, güey, otra vez, güey, voy a volver a hacer cosas. Al prime. ¿Consideras que algo hay? O sea, es que en José Madero, por ejemplo, dice yo siempre estoy en mi prime, ¿sabes? O sea, yo nunca he dicho que no estoy en mi prime porque siempre estoy en la mejor etapa de mi vida, güey, ¿sabes? ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿consideras que hubo un prime en tu vida? Al menos en algún aspecto. ¿Consideras que no estás en tu prime? Ah, no, güey. Ahorita no estoy en mi super prime, pero voy para arriba, ¿sabes? O sea, me siento así como de que, uh, 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 porque ahí les voy. Y este, o sea, estoy como que desde abajo, güey, o sea, porque yo siento que yo más bajo no pude haber caído, ¿sabes? O sea, ya toqué el fondo que tenía que tocar para entender lo que tenía que entender. Entonces, ahorita estoy como que en esa etapa donde digo, güey, no, aguántense, nada más deja que haga reconfianza y ahí les voy, pa. ¿Crees que sea necesario eso y tocar fondo siempre para poder saber qué quieres? Yo siento que todos tenemos un fondo, güey. Yo siento que a todos nos tiene que pasar algo culero, 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 güey, para que entiendas, güey, que algo tenías que aprender de ahí, güey, ¿sabes? O sea, yo siento que alguna experiencia mala tenías que tener, güey, para llegar al punto en el que estás, güey. Siempre, siempre, siempre. Y al final te vas a entender con esa después de esa experiencia. Al final aprendes, güey. Al final es así como de que, güey, o sea, si no me hubiera pasado esto, no estaría aquí, güey. O sea, por ejemplo, no sé, güey. Es como escribir una canción, güey. A lo mejor si una morra no me hubiera dejado el corazón partido en mil pedazos, güey, a lo mejor no hubiera escrito un rolón, ¿sabes? O sea, así, güey, ¿sabes? Ese tipo de cositas. Entonces, pues, ¿sabes? Yo siento que es desarrollo de personaje. Sí, bueno, eres el Tom Holland, no, ahorita, el personaje principal. El mismo.